¡Hola Chis! Bienvenidos a un nuevo vlog, si es primera vez que estás por acá te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones bueno, les cuento que estoy terminando de arreglarme, bueno ya más o menos me terminé de arreglar pero me estoy preparando una pastica porque un ratito me voy al trabajo, sí, como cosa rara, Mori siempre saliendo al trabajo pero quería grabarles un ratito y saben que hace tiempo les dije que quería hacer vlogs, no todos, pero de vez en cuando sí, estos son los globos que están casi que espichados ya, pobrecitos que les quería hablar de ciertos temas así como para hacer los vlogs un poquito más entretenidos y aparte que me encanta porque se hace como un debate en los comentarios y me empiezan a dar consejos, opiniones decir que piensan lo mismo, que piensan diferente o a veces me dicen cosas que digo ¡Wow! no lo había pensado de esa manera entonces eso me parece genial y saben que yo muchas veces me baso para sacar estos temas por conversaciones que he tenido con amigas o con amigos o con gente cercana y justamente en estos días, en realidad este es un tema que yo he hablado en muchas oportunidades porque creo que si han visto mis videos saben que yo en el tema, vamos a decir, amoroso soy un poco, vamos a decir, diferente y toda mi vida ha sido así entonces siempre es como que, bueno, este tema tiende a salir sin embargo el otro día estaba conversando con unas amigas y ellas me decían ya que la pasta está sonando, vamos a ver si te gusta bien al punto en que estábamos hablando y entonces ellas me decían como bueno, yo no sé qué está pasando hoy en día que los hombres ya no son detallistas, que ya no están pendientes de oye, de ser caballerosos y cosas así, entonces no, era como que no entendíamos si era cuestión de edad, que estamos más grandes, entonces nos estamos consiguiendo ya con chicos más grandes y que de repente no están pendientes de eso o si eres una cuestión de época, de era o de cómo es la gente y ojo, este video no es para atacar para nada a los hombres porque obviamente yo estoy hablando de hombres porque estaba hablando con unas amigas y nos estábamos refiriendo a chicos pero yo sé que también las mujeres han cambiado mucho o hemos cambiado mucho, obviamente cada quien a su manera pero en general es como, ¿por qué? antes era como, imagínense, hace años que eran las serenatas y tal yo no estoy pretendiendo que hoy en día uno tenga una serenata, aunque sería bonito pero es como, como todo, no es solamente que ha ido evolucionando tipo ya no es serenata, sino que ahora es tal cosa no, es que simplemente todo eso se ha muerto el hecho de que los chicos ya no son caballerosos es que cuando a mí un hombre me deja pasar antes o me saco una silla o me abre una puerta, me sorprendo porque no es algo que sea común hoy en día y a veces es chimbo porque yo es lo que siempre he dicho yo no pretendo o no quiero que un hombre sea caballeroso por el hecho de que yo no sé hacer las cosas porque de hecho tengo amigos con los que he hablado del tema y me dicen como no, pero es que ahorita el feminismo, la cosa, tú puedes hacer tus cosas y es como que yo puedo hacer mis cosas o sea, no quiere decir que yo no sepa abrir una puerta o que yo no pueda pedir mi comida o que yo no pueda hablar yo lo puedo hacer, pero qué bonito se siente que alguien tenga como ese detalle contigo de que te cuide, de que te proteja, de que te trate ya, que la pasta está sonando lo que quiero decir más que todo con eso es que hoy en día la gente no hace un esfuerzo por conquistar a esa otra persona es como que simplemente si estás allí hago como un intento chiquitito y si caes buenísimo y si no me doy la media vuelta y me busco otra persona pero no hacen como ese esfuerzo por conquistarte por enamorarte como que, ¿saben? como que no se esfuerzan no te llenan de detalles como, bueno no están dispuestos o dispuestas o sea, ni él ni ella o sea, ni hombres ni mujeres están dispuestos como a luchar por esa persona a llenarlos de detalles para enamorar poco a poco a esa persona sino que si cae rápido, buenísimo y si no, me busco otra persona entonces a eso me refiero con la falta de detalle como que con la falta de enfoque con la falta de ganas y con, capaz como hay de repente tantas relaciones superficiales o tantas relaciones fáciles o mujeres y hombres fáciles que es como más fácil entonces a la gente le da como fastidio buscar algo más profundo y simplemente se dan la media vuelta y quien cae más rápido ese mismo es pero al fin y al cabo eso hace que una relación no sea realmente bueno, pienso yo profunda yo sé que hay relaciones que han empezado así como súper rápido y al final terminan siendo espectaculares pero en general a veces como ese inicio yo digo que el hecho de que no sea tan fácil a veces también es como interesante de repente una persona que tú decías yo no quiero estar con esa persona esa persona te termina enamorando porque se esfuerza por realmente enamorarte bien sea una mujer o un hombre pero es como que hoy en día a eso me refiero con que se han perdido los detalles se han perdido las ganas es como todo más rápido y si no qué fastidio no sé no sé si ustedes sienten lo mismo y no solamente el tema de la caballerosidad porque como les digo no estoy simplemente hablando de los chicos sino en las relaciones es como que la gente dice hoy en día ya no se pide o no sé si la pregunta quiere ser mi novia y es como pero por qué o sea que entonces en unos años ya no se va a preguntar te quieres casar conmigo y ya no va a existir el anillo es como que cada vez se van perdiendo más detalles hoy en día la mayoría de mis amigas o amigos que tienen relaciones no celebran el cumplemes y de repente es como que no pero es que es muy caro dar un regalo todos los meses y yo me quedo como pero es que no es dar un regalo tú puedes dar una carta o simplemente decir bueno es nuestro cumplemes entonces vamos a ir a comer en un lugar especial es como salir de la rutina por ese día especial y yo conozco tengo muchas relaciones a mi lado que como que ya ni siquiera celebran ese tipo de cosas entonces las relaciones se vuelven como muy monótonas y es por el simple hecho de eso de perder esa esencia de perder esos detalles y es como no entiendo cómo está cambiando todo igualmente por ejemplo con el tema de las relaciones el hecho de que hoy en día todo el mundo es así como la locura pero al mismo tiempo tú te das cuenta que en general no todo el mundo hay gente que le encanta ese andar con uno y con otro y con otra y con otro y etcétera y no conectarse porque de repente dicen que así se protegen el corazón y no se meten tan profundo pero hay muchas personas que se ponen una careta y que hacen ver eso porque piensan que atraen demostrando que son chicos malos demostrando que tienen a muchas mujeres atrás o mujeres que tienen muchos hombres atrás y entonces creen que así van a atraer a la persona correcta y en realidad por lo menos yo hablando desde mi perspectiva que soy una persona como que seria que me gustan las relaciones serias cuando vienen hombres que a veces vienen metidos en personajes a veces ni o sea hay veces que sí son así hay veces que no son así pero creen que le van a atraer a una persona demostrando que son mujeriegos que tienen a todas las mujeres atrás después se quejan de que no consiguen a la persona indicada o que las relaciones son falsas o que las mujeres están locas y es como pero es que si tú estás entrando y buscando una persona con esas características o aparentando que eres así o siendo así porque capaz si eres así 100% ¿cómo vas a conseguir a alguien que valga la pena? o sea a mí un hombre que se me acerque con esas intenciones así tan lanzadas y tan poco serias inmediatamente lo descarto es como podemos ser amigos si quieres pero de resto olvídalo una mujer que sí te va a dejar entrar una mujer que al igual que tú está pendiente de algo a lo loco entonces todo se enfoca como que en lo que tú quieres entonces también necesitan una libretica para anotar porque obviamente estoy hablando como que de demasiados temas a lo loco por lo menos tengo amigas que quieren y sueñan con una relación seria pero como piensan que no la pueden conseguir entonces cuando o sea es como que hablan mal de hay esas relaciones cursis o hay esas relaciones serias pero no es no hablan mal porque no lo quieran hablan mal porque piensan que no lo pueden conseguir y entonces prefieren hablar mal para no admitir que es algo que quieren y así mismo como que van dañando la sociedad o sea o van dañando ese tema porque es como que entonces todo el mundo empieza a creer que lo mejor es tener relaciones no sanas y es demasiado triste de verdad que no no sé no entiendo entiendo perfectamente que cada quien tiene su estilo y así como yo por lo menos soy una persona de relaciones serias hay personas que que no son así y yo lo respeto 100% yo nunca he dicho ay está mal que no me parece que si esa es tu forma de ser y si tú eres feliz así está bien siempre y cuando seas honesto y siempre y cuando la persona con la que estés sepa que es lo que quieres a mí me parece mal es cuando tú aparentas que quieres una relación seria y por detrás estás dañando al otro estás teniendo una tercera persona una tercera pareja estás siendo infiel por así decirlo y yo pienso que cuando hoy en día todo es tan abierto y hay relaciones abiertas hoy en día es como si tú quieres tener una relación abierta y estar con más personas al mismo tiempo busca una persona que busca lo mismo y ya pero no te metas con una persona que quiera algo diferente a ti y la engañes porque ahí es donde pienso que está mal yo pienso que todos tenemos derechos que nos gusten cosas diferentes pero siendo 100% honestos y buscando como pareja si es que queremos tener una pareja una persona que esté consciente de lo que queremos y que esté en la misma como en la misma página ya estoy pensando más en la pasta que en lo que estoy diciendo así que no sé ni siquiera si tengo lógica en lo que estoy diciendo y bueno ya mi pasta está lista así que voy a comer también porque estoy medio con el tiempo contado para irme a trabajar y en un ratito les sigo hablando y ya comí creo que hasta me cambió la cara estaba que me moría de hambre pero bueno déjenme volver a mi sillita que era como más cómodo ¡Shit! ajá bueno como que para resumir porque sé que de repente les he hablado demasiadas cosas al mismo tiempo bueno el tema de las relaciones me refería a toda la parte de los detalles porque lastimosamente debo decir que tengo amigas bastante cercanas que tienen relaciones que es muy triste decir esto pero a veces yo digo tipo para relaciones así mejor estar solas y tienen años juntos y es como están acostumbrados a la rutina y y están como por estar ¿no? y tú te quedas como oye ese no es el fin de una relación yo pienso que el fin de una relación es que tú estés feliz contigo mismo y que simplemente tengas a una persona a un compañero al lado con el que los dos crezcan juntos los dos sean un equipo salgan adelante pero no una persona que más bien te traiga más problemas o que no no es una cuestión de hacerte feliz porque tú eres feliz contigo misma pero una persona la idea es que aporte más felicidad felicidad a tu vida que con quien compartas tu vida y y bueno yo pienso que más que ay recibir un regalo todos los meses o de repente no todos los meses pero aunque sean los aniversarios va más allá de la parte material de ay quieres un regalo todo el tiempo es como tener una excusa perfecta para que la relación no se vuelva como una línea sino que tengas tus altos y bajos y tengas tus picos de celebración y que no se vuelva monótona entonces sí pienso que que es importante bueno no sé pero me parece súper triste que hoy en día se estén perdiendo como todos esos detalles como todas esas esas cositas que hacen tan bonita una relación porque más bien todo se ha vuelto como muy banal como muy si tiene carro si no tiene carro si tiene los cuadritos si no tiene los cuadritos si está fitness si no está fitness y es como no sé siento que hoy en día las relaciones se han vuelto como muy frías y muy superficiales pero al mismo tiempo siento que todavía hay gente que quiere otro tipo de cosas pero esas personas como que no se atreven a decirlos porque literalmente conozco gente que me lo ha dicho en mi cara y que me han dicho no pero es que como no lo puedo tener prefiero aparentar que no me gusta que no lo quiero e incluso cuando hay relaciones bonitas porque existen ok yo no estoy diciendo que no existan yo tengo amigas que están casadas y amigos que tienen relaciones espectaculares que digo o sea el uno para el otro y son es lo que me demuestra a mí que todavía el amor existe y sí de verdad pienso que sí existe yo me emociono demasiado cuando veo amigas que tienen relaciones espectaculares o amigos y es como qué felicidad o sea qué pareja tan hermosa y me alegro muchísimo por ello entonces bueno no sé opinen ustedes cuéntenme abajo en los comentarios porque he hablado como les digo con amigos con amigas le he hablado con muchísima gente ha sido un tema que últimamente he hablado como bastante pero pero quiero que ustedes me comenten abajo en los comentarios qué tipo de relaciones le gustan a ustedes si están de acuerdo con que se han perdido los detalles y si están de acuerdo en que se pierdan los detalles o si piensan que se deberían mantener si están de acuerdo en que hoy en día las relaciones son súper superficiales o si todavía existen relaciones más profundas y por qué si hay gente que quiere relaciones serias se burlan o le huyen a las personas que son serias es como le estás huyendo a lo que tú quieres y por qué ven están anotando porque son bastantes preguntas y por qué las personas que quieren una relación seria aparentan no querer una relación seria y después se quejan de que las personas que llegan a su vida son personas no serias es como tú estás aparentando que eres un mujeriego o que eres una hombre niega ¿cómo se dice? no sé cómo se dice es mujer pero bueno que te gusta la locura pero entonces cuando te llega una persona que no quiere nada serio entonces dices es que el mundo es una porquería y las relaciones son todas malas y nada existe es como es que eso es lo que tú estás buscando al tú estar demostrando eso eso es lo que tú estás buscando porque una persona seria que vea que tú estás con miles de otras personas y que no quieres nada serio esa persona se va a alejar de ti la persona que se va a acercar a ti es la persona que quiere lo mismo que tú que quiere pasar el rato y ya entonces bueno cuéntenme si también si están de acuerdo o no están de acuerdo si también han notado eso que las personas como buscan aparentar esa locura porque yo sí me he dado cuenta que cuando alguien aparenta esa locura de ah yo soy tengo muchos hombres atrás o muchas mujeres atrás yo no lo he hecho pero me he dado cuenta con personas cercanas la gente corre a ellos es como siempre siempre se ha dicho que a las mujeres por ejemplo les encanta el chico malo de la película a mí nunca me ha gustado el chico malo de la película ven que yo soy medio rara a mí siempre me ha gustado el otro el no malo pero el que muchos dicen que es aburrido es el tipo de hombres que a mí me gusta pero por eso estoy hablando de todo esto porque yo sé que de repente tengo opiniones súper diferentes a lo que es la sociedad en realidad tengo muchas amigas podría decir que todas o si no la mayoría que siempre se van por el chico malo de la película hablando de película porque es como más fácil hacer el ejemplo entonces eso me hace pensar que de repente por esa razón es que los hombres y mujeres se hacen ver como como que son menos serios en la vida porque sí atraen como imán pero obviamente no están atrayendo lo que quieren y entonces después se quejan y dicen que sí pues que las cosas que nadie es serio o que nadie los quiere o que les rompieron el corazón es como tú mismo te lanzaste en esa piscina de puya pero nada creo que les he hablado como loca no puedo llegar tarde al trabajo así que bueno yo voy a salir de una vez pero voy a estar muy emocionada cuando subo este video leyendo los comentarios porque quiero ver las diferencias de comentarios que como les digo no hay una sola opinión en este mundo no hay un solo tipo de persona o de relaciones en este planeta hay personas que van a estar de acuerdo personas que no van a estar de acuerdo personas que miren yo tengo una amiga por ejemplo que ella me dice que a ella le encanta este tipo de relaciones de hoy en día porque antes tú te metías más de verdad en la relación y después salías con el corazón roto y te dolía pero hoy en día como todo es más superficial entonces ella sufre menos simplemente disfruta se divierte está con alguien la pasa bien y listo ella me dice eso y sinceramente yo me quedo así como sí obviamente nadie quiere tener el corazón roto pero yo no sirvo para eso o sea yo sinceramente es como no porque aparte uno piensa en tener una familia y sí pues de repente te vas a estrellar uno nunca sabe pero pero pienso que vale mucho más la pena el meterte de verdad y el disfrutar una relación de verdad aparte que por lo menos pienso que yo no soy capaz de meterme en una relación y no involucrarme emocionalmente creo que no lo puedo hacer entonces es como si ya yo me conozco y sé que no puedo hacerlo entonces no voy a aparentar algo que no soy también tengo amigas que de repente me han dicho que quieren ser parte de cómo se mueve el mundo y las relaciones hoy en día entonces aparentan ser así como más loquitas y ser como más rápidas en todo y todo eso pero adentro no están contentas con lo que están haciendo y no se sienten bien y entonces eso tampoco está bien a veces es preferible esperar un poco más pero ser tú misma y tú mismo y conseguir la persona indicada porque si de repente actuando un personaje que no eres vas a conseguir más rápido a alguien pero no vas a conseguir la persona que quieres y te vas a decepcionar más rápido o quizás vas a vivir toda una vida infeliz porque estabas aparentando algo que tú no eras entonces no sé yo particularmente siento que no tengo la posibilidad de meterme en una relación superficialmente yo sé que igualito me voy a meter entonces de qué me serviría meterme en una relación superficial para no hacerme daño si igual sé que me voy a hacer daño es simplemente como una pantalla que me voy a poner y de hecho yo no sé todos somos diferentes pero yo no sé si esas personas realmente no sufren o sea como esta amiga mía yo no sé si ella realmente no sufre o capaz es simplemente una careta que dice no yo no sufre no me importa ah terminé con este no importa me voy con el otro ay sí no importa y capaz ella está llorando en su casa súper triste y no lo dice o capaz no capaz hay personas que de verdad pueden manejar sus emociones y controlarlas de esa manera para mí suena un poquito no creíble porque pienso que yo no podría pero bueno no sé pienso que este tema tiene muchas muchas cosas de qué hablar y señores no quiero llegar tarde al trabajo por estar acá instalada con ustedes así que nos vemos en un ratito en un ratito y bueno ya salí del trabajo estoy llegando a casita estoy bastante cansada y tengo un hambre no saben el hambre que tengo tengo demasiado hambre yo sé que no me están viendo mucho pero bueno es que acá en estas calles la luz no es muy buena pero bueno yo creo que me voy a despedir de una vez porque ya llego a llegar a casita voy a comer luego me voy a bañar me voy a poner mi pijamita y creo que me voy a acostar a dormir la verdad bueno tengo que estudiar un poquitín pero así como repasar y ya esta semana menos mal que tengo los videos algo adelantados porque esta semana tengo que estudiar 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 y de verdad que no me voy a poner a editar pero bueno tengo los videos al día así que no se me preocupen que no los voy a dejar sin video ya apenas salga de los exámenes la semana que viene me voy a poder poner a editar los videitos que he grabado que tengo por allí pendientes así que sí hoy es día de repaso pero relajado nada súper complicado y cada vez estoy más oscurada así que bueno muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy un beso gigante no te voy a decir antes de regalarme una manita arriba suscríbete bajo el botoncito rojo y como parte de este video con muchas más personas un beso enorme un beso enorme